Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo la carta de los Colosenses, capítulo 3, que dice Lo que hagan, háganlo con toda el alma, no como para los hombres, sino como para Dios. Sirvan a Cristo el Señor. Y así tienen que hacer las cosas. No sé cuál será tu oficio, el mío es de sacerdote, pero no hagan las cosas por la gente. La gente a veces se lo merece, a veces deja de merecérselo. Hay que hacer las cosas para Dios. Cuentan de Miguel Ángel, el gran pintor, que una vez estaba pintando en la Capilla Sistina, en el techo, en un huequito, y el Papa iba a supervisar porque salía muy cara esa pintura. ¿Qué estás pintando ahí? Dijo, la mano de un ángel. Y llegó dos semanas después y seguía Miguel Ángel en ese punto. Y le dijo, pero si desde aquí no se ve, dice, pero Dios sí lo ve. A lo mejor nadie nota tu trabajo, nadie te lo agradece. Tú lo haces para Dios, Él sí te lo va a agradecer. Dios se goza en tu trabajo. Hacerlo bien y hacerlo para Él. Si todos tuviéramos eso en cuenta, el mundo marcharía muchísimo mejor. Que todo nuestro servicio no sea para la apariencia, para los hombres, ni por la ganancia, sino para la gloria de Dios. Porque Cristo dice, en esto tiene gloria mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. Eso también lo dice el Evangelio. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te manda decir, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Feliz día. Dios te bendiga.